Buenas tardes amigos. Les voy a grabar un video porque quiero hacer un experimento y quiero llevar récord de él. Como ahorita es temporada de verano y muy fuerte, hay tres vegetales que no he podido lograr que germinen y que crezcan en el jatín, que es como el repollito este, las espinacas y lechuga. No tengo la foto, pero aquí están las semillitas. Lechuga y cilantro. Estas semillitas son de las que cultivé de la temporada pasada. Entonces pues voy a hacer el experimento a ver cómo me va y ya les platicaré. Les voy a estar subiendo los avances. La macetera es como de 12 pulgadas de profundo, 12 por ancho y como 24 pulgadas de largo. La tierra que le puse pues es tierra para plantas y le mezclé también un poquito de, miren lo que viene aquí. Y es plástico y es tierra que compré. No la había visto. Y volviendo al tema y le mezclé también un poquito de abono para vegetales y un poquito de fibra de coco. A ver cómo nos va. Esta la voy a tener adentro, a un lado de una ventana donde a veces pega el sol o le pega la resolana y pues a ver cómo nos va. Deseen mi suerte. Bye, bye.